La primera edición de este festival se convirtió en una serie de eventos desafortunados que provocó el enojo de quienes asistieron el sábado al Parque Explora. Días antes de su realización, Plastilina Moss, uno de los EADLINER decidió cancelar su participación, al no cubrir el pago completo de la fecha. Según fuentes cercanas, los organizadores enviaron un comunicado, garantizando la realización del evento. A unas horas del festival, artistas como El Gran Silencio anunciaron que ellos tampoco estarían. Según fuentes consultadas, la fecha tampoco estaba liquidada. Eso disminuyó la confianza de los asistentes, quienes el sábado por la mañana solicitaron su reembolso. El que se informó se daría detalle del proceso, el lunes por la mañana. Horas más tarde, artistas como Técnicolor Fabrics y Sierra León informaron que tampoco vendrían. Ellos decidieron bajarse del barco, pero el evento sigue, es la instrucción que tenemos, comentó Miriam Pérez, del equipo Monera. El arranque del evento fue a las 3 de la tarde, el performance y demás artistas realizaron sus demostraciones, mientras bandas como Denalga subieron al escenario. Minutos más tarde, Laura Kinkert siguió con su repertorio, y demás artistas del cartel continuaron. Pero, la incertidumbre seguía, pues solo dos personas del staff de Gondwana se encontraron supervisando el desarrollo del evento. Constantemente realizaron videollamadas con los músicos para mostrarles la situación que imperaba, siguió Ray Pila, quienes respondieron a sus fans con mucha alegría. Fiscalización informó que el aforo fue de más de 3.000, pero los presentes y vendedores de FoodTracks estimaron no más de 500, pues nos dijeron que sí se hacía, que no, total aquí estamos, gracias por apoyar, dijo Diego. ¿Vocalista? ¿Vocalista? Con un repertorio que incluyeron rolas como Ninja e Israel, no longer fan, trataron de subir el ánimo. En continuas ocasiones se dijo que Gondwana estaría en escena, que ellos cerrarían el evento, pero eso jamás ocurrió. De los tres escenarios instalados, solo se colocaron dos, y aunque la vibra continuó, la desconfianza seguía. ¿Si vendrá Gondwana? Después de Virgilio y Ruta Calavera, siguió lo que todos temían. Un miembro del staff de Gondwana dio la noticia que llevó a la molestia. De parte del equipo de Gondwana estamos aquí desde las 7 de la mañana, tratando de que el show se haga, pero no están ni las condiciones técnicas, ni económicas, ni nada. Gondwana tenía un show en Costa Rica y se vinieron para acá, están en el hotel, pero no hay condiciones técnicas, económicas, y el promotor que anda por ahí, que se subió hace rato, no le responde ni siquiera a Instituto Mexicano, del sonido, a mi tú, a ninguna de las bandas. Y realmente hemos aguantado todo, por parte de Gondwana, ellos van a regresar con un show. Yo me comprometo, se los digo en serio, esperamos verlos en la siguiente fecha. Algunas personas lanzaron vasos al escenario, otros consignas y otros pidieron reembolsos. Cuando el chavo que dio el aviso bajó del escenario le lanzaron un golpe, la policía intervino, sino quien sabe que hubiera pasado, yo estaba en backstage y vi todo, contó Gaby, un asistente. Horas después, el equipo de comunicación de Monera lanzó un comunicado donde se deslindaron de toda responsabilidad. Lamentablemente la parte directiva no dio el ancho para poder llevar a cabo el evento como se tenía planeado, y cubrir las necesidades que se requerían. Como parte del equipo de comunicación y relaciones públicas nos deslindamos de toda responsabilidad de lo sucedido en el evento, haciendo nuestro trabajo lo mejor que puede en base a lo que nos contratan. Ofrecimos la mejor de las disposiciones para llevarlo a cabo, como el proyecto que se proponía, lamentablemente no se contó con el respaldo solicitado al comité organizador. Siempre fieles a nuestros principios de promoción cultural, reiteramos el apoyo a eventos que buscan un crecimiento en la escena artística y cultural en la ciudad, SIC, comentaron los miembros del equipo de difusión. Como dato extra, los artistas que sí se presentaron como de naigas, comentaron que tras su show, aún no les habían liquidado todo, y artistas como Laura Kinklert, se fueron al Roswell para aprovechar la noche y obtener más ingresos por otra tocada. El, reembolso de los boletos, se anunciará, según el comité, esta lunes a través de su página oficial. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y te damos respuesta en 48 horas.